Bueno, nosotros hicimos una concentración que había como alrededor de 40.000 jubilados en la plaza de Mayo y entonces al principio no nos quería recibir Manrique, pero cuando vio que había tanta gente entonces nos recibió y fuimos arriba y nos preguntó qué es lo que íbamos a plantearle. Bueno, se le explicó el asunto del ahorro social. Dice, bueno, pásenmelo por escrito que nosotros la vamos a estudiar y bueno, le pasamos una nota por escrito y lo tomó verdaderamente y se inició el PAMI, así se creció el PAMI después. Para ustedes una gran conquista por entonces. Sí, claro, eso fue una conquista que actualmente 4 millones de jubilados la están usando. Claro. Esa es una conquista.